Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, nuevo programa, por supuesto, el matinal de la tarde, día viernes y yo sin Lira, al fin llegamos a este anhelado viernes, por supuesto, que muchos dijeron, ¿por qué el 21 de mayo no cayó viernes hoy y cayó sábado? Pero, ahí estamos, dándole, 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 un buen marino del amor. ¡Exacto! Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy, pero muy bien, así es, como dijo Ronald Cuevas, hoy ya es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, Ronald. De hecho, hoy día pagamos los 500 pesos. Hoy día sí que pagamos los 500 pesos, ¿por qué? Hoy día pagamos los 500 pesos, porque hoy día andamos de Gin's Day. Hoy día Gin's Day, por supuesto, ahí así que tuvimos que pagar 500, va al Gin's Day. Oye, Jocelyn, ¿qué se viene el fin de semana? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Qué? Oye, Jocelyn, ¿qué? Dice, ¿qué? ¿Qué? Oye, se viene el fin de semana, hoy tiene un panorama más o menos bueno. La verdad, la verdad, la verdad, que ningún panorama. Nada. El único panorama que tengo hoy día es de cuidar a mi iHouse. ¿Hoy día? Ah, hoy día. Hoy día estoy de Baby Sister. Ah, muy bien. O sea, que vaya a ser como la mamita hoy día. Hoy día soy la mamita de Balti Bebé. Por ejemplo, ¿qué harías tú si se pone a llorar Balti Bebé? Ay, no sé. Ya, pero ya. Me voy a matar. Yo creo que, claro, me voy a matar, me tiraría ahí del techo para hacer. No, mentira. Bueno, yo creo que hay muchas televidentes que en este caso son mamitas que te pueden dar algunos tips. También podrían ser. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando un bebé o un niño se pone a llorar? Sí, ¿por qué? ¿Cómo calmar esa situación? Porque Ronald, niño, somos padres. Entonces, no sabemos cómo se debe cuidar un baby. Más encima que su mamita va a estar lejos, entonces yo no la puedo llamar rápido y decirle que venga. Mire, así que díganme ustedes, ¿qué es lo que puedo hacer? Tiene un año y cinco meses más o menos. Un año y cinco meses. Esto es como una suposición. ¿Qué pasa si le da un berrinche de esos que mamá, que era mi mamá, que era mi mamá? No, pero si todavía no habla. No habla, entonces. Por ejemplo, que quiera tomar leche. Claro. ¿Qué es lo que hago ahí en este caso? ¿Qué haces? Si tú no tienes leche. No, pues, obviamente que no. A tomar la leche. Afírmate. Pero hay pócimas. ¿A quién ya van a tomar la leche? ¿Le puedo dar un milo o no? ¿Le puedo dar un milo o no? No sé. Dale milo a un niño. Oye, ¿la mamita me estará viendo en este momento? No sé si te puede estar viendo. Me va a matar si te digo que le va a dar un milo. Pero mira, hay un caso ahí ya. Si una guaguita en este caso te hace un berrinche, tú... Ahora, antes que te diga alguien algún... ¿Qué harías tú? ¿Me voy a matar? ¿Se hace un berrinche? ¿Se hace un berrinche? ¿Qué haría yo como mamá? No sé. Es que, claro, si fuera mi hijo, yo creo que no haría berrinche. Ah, ella, pues, ella. ¿Te apuesto que si algún día tienen un hijo va a ser la guagua más llorona que exista en este mundo? ¿Por qué dice eso, eh? Sí, porque va a salir a la mamá, yo creo. O al posible papá. O al posible papá. ¿Tú quieres decir que a mí siempre se me cae la llorona ahí? ¿Sale la llorona? ¿Sale la llorona siempre? Si ayer por Daddy Yankee salió la llorona, ¿por qué no va a salir? Sí, salió la llorona ayer también por Daddy Yankee. Oye, no, pero sí, claro, si hace un berrinche, la única opción sería jugar con su juguete preferido o darle algo de comer, no sé, a lo mejor tiene hambre, tiene frío, está hecho, no sé. Entonces ahí te gustaría esas opciones. Varias cosas hay a veces en Facebook que una guagua cuando hace una pataleta, un berrinche, no hay que retarlo y decirle que no porque con más ganas va a llorar. Yo lo mandaría al rincón, al rincón. Hay que, por ejemplo, ya se está llorando, ya llora tranquilo nomás y después se le pasó, ya, bam. Dejar que se libere la guagua. ¿Tú serías ahí así como crianza respetuosa? No, hay una patadita, la tiro para arriba y ya. Te callaste, te callaste. Una patada, cállate. No, no. No, no creo, yo creo que serías como bien papón. No, le pondría una almohada y ¡oh! No. O eso haría, mira, lo que sale en el dedo. A ver, a ver qué lo quería el Ronald. Le estoy cambiando bañado, oye. ¿Qué haces? ¿Tienes jamás? Mira, cabrido. Ahí va toda la gente que está almorzando a esta hora de la calle, ¿eh? Oye, ¿por qué? Quizás se va a volar. ¡Ay, no, no te lo puedo creer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Gutsu guutsu gu! Oye, ¿por qué está el Felipe Hernández Río ahí? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, el papá se cuarentió! ¡Oye, que guantío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no está vinculado? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Para la gente que hoy te va a comer completo en la noche y quiere echarle mostaza al completo, mire cómo vamos a echarle mostaza ahora. Te lo juro que este quedó vomito. No, ya estamos a punto de vomitar. Mira, pero ¿tú harías eso como papito o no? Obviamente cambiaría pañal y todo el tema, pero yo creo que las primeras veces igual me sentiría así como... Con la guata me da revuelta, ¿no? Lo más probable, quizás no me pase, pero el día que me toque... ¿Pero alguna vez has mudado a un bebé? Sí, pero no, así cuando... No, no. No, pero en serio, ¿has mudado a un bebé? He intentado, pero si lo veo así... De principio a fin, ¿has hecho o no lo has hecho? Al completo no, pero lo veo así... El pañal es la cabeza, el Ronald. No, imagínate. He visto así, por ejemplo, cuando, oh, se hizo hasta acá. Oh, qué asco. Eso es como... Qué asco. ¿Y tú has mudado alguna vez a un bebé? Sí, sí he mudado. Recuerda que tengo dos sobrinas. Así con hasta la... No, pero yo creo que mi sobrina más grande fue como la... Ya, la única que hemos mudado. A Val Tipepe, yo creo que mi mamita me va a tener que cuidar hoy día. No, tú tienes que hacerlo solo. Si ya estás grande, ya vos. Sí, no, sí, no. ¿Pero qué tiene? Pues si no soy mamá, pues ¿qué tiene? No importa. Llega ahora, ensayáis con una muñeca, un muñeco y le eché mostaza. No, no, no. Para que te quites la... No, los quiero mucho, los amo mucho, pero a llegar a ese punto... No. No, no, no. Oye, vamos a saludar a la gente que se está conectando a través de Facebook Win. Somos todos, por supuesto, le damos la bienvenida este día viernes, por supuesto. Un aplauso para ellos. Finalizando la semanita día viernes. Exacto, porque hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy día viernes ya estamos con la energía más bajo. Sí, hoy día estamos un poco apagados, pero yo creo que necesitamos un poquito de música, ¿o no? No. ¿No? ¿Necesitamos un poquito de música, o no? Necesitamos cambiar pañales. Ah, no. No, no. Oye, como que nosotros estamos de lunes a viernes. Vamos en picar, vamos en picar. Vamos en picar. De a poquito vamos a ir subiendo en los ánimos. Por supuesto. Oye, también saludamos a la gente del 24.1 Mundo. Sí, Mundo Digital en Facebook. Oye. ¿Qué pasó? Llegó el Ronald. ¿A dónde? ¿Aquí o no? ¡Llegó el pavo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, ahí estamos prendiéndonos! ¡Uh! ¡El pavo y la pava! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Llegó el pavo! Y los 500 pesos eran solamente pantalónico le ganaba. Oye, claro. ¿Tú tienes buenos recuerdos del jean day o no? Sí, bueno, bueno, bueno. Buenos recuerdos. Por ejemplo, ¿tú qué día hacían los jean day? Lunes, viernes... Los viernes. Siempre los viernes. Sí, pues ahí íbamos todos pintosos. Oye, era típico eso en el colegio. Hoy es jean day y todo más o menos ya como que uno de uniforme, no sé, tenía un estilo y después con ropa de calle decían, oye, que estiloso el hombro de la chiquilla. ¡Oh, oh, oh! Que flyte. Oh, que... Hay uno como que se dejaba guiar más o menos por el tema del jean day. Hoy, hablando de jean day, saludamos también a Arelis, a CDC, que nos dice, holy, holy. 500 jean day. Uh, todo sube. Todo sube. Ah, claro. 200, 300 pesos más o menos. No, yo terminé con 500 pesos. Tanto. Oye, la Nilda Garrido también nos escribe y dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el panel y los televidentes. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones, por supuesto, para la Nilda Garrido! Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de día, viernes. Día, viernes, por supuesto. Dice la Arelis que ese video le recortó al Papa, me recortó al Raúl. No sé qué estoy leyendo, dijo. Ese video de Papa me recortó a Raúl. Lo recortó, lo recortó, lo recortó. Eso, porque es día viernes. Parece que hiciste la previa antes, ¿o no? María Garrido, tu amiga íntima Ronald. ¿Qué notices? ¡Hola, hola! Demi, te pongo amado. Abrazos para todos, aquí con la magia del Sur. Oye, está cayendo harta agüita desde anoche, me parece, ya desde Concepción al Sur, me parece. Oye, qué rico. Harta, harta agüita. Debería caer. Tirar un poquito más para acá. Más para el centro. Dice que la tarde puede llegar al de la agüita acá. No creo, la verdad. Yo sí creo. Oye, saludamos también a Berta Pinochet. Dice, hola, ¿cómo están? ¡Arriba el ánimo! ¡Bendición! ¡Arriba el ánimo! ¡Eso! ¡Arriba el ánimo! 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 ¡Eeeh! 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 el postre quizás que está el postre y también está viendo el vídeo de los pañales comiendo postre que rico que rico de la señal de mayo tú tienes bueno recuerdo tú asistía a los desfiles por ejemplo mira cuando era chica teníamos que participar en la brigada y ahí entonces teníamos que decir la calle oye qué tal buenos recuerdos lo uno igual se creía la muerte desfilando machando machando no pero buena buenos recuerdos de la brigada hay que en la básica y tú bueno la verdad que iba a los desfiles y porque me ofrecían un 7 y una notación positiva en las notas no pero en las notaciones sí tenía 10 negativas por una positiva obviamente tenía que equiparar con esa positiva igual a 10 negativas eso es verdad así que por eso me decían quiere ganarse un 7 para tanto por supuesto vaya al desfile voy voy al tiro así que tenía un 7 religión y una notación positiva pero un 7 religión física oa veces tenía que negociar otro ramito igual pues si tampoco matemáticas yo creo que por ahí matemáticas oye me gustaría saber si los televidentes jocelyn tienen algún algún anécdota en estos desfiles desfilaron alguna vez en su comuna antes antes era más común yo creo que participar en los desfiles que ahora ahora como que bueno que la pandemia tampoco nos ha permitido muchos desfiles pero ante igual te preparaban yo yo me acuerdo que con el colegio un mes dos meses antes ahí marchando tenéis que quedar después de la hora de clase te tenías que quedar en el colegio para poder practicar ensayar te mandaba hacerla la boina claro la corbata bien puesta jumper que usted ya pero también había gente que se se vestía como marinero también los marinos con la luna al lado también así como ahí pero los marinos no tienen lo más no tienen lugar no los carabineros cuando pescan a paro en la playa por eso puede ser en la noche si te estoy tomando algo un melón con vino por ejemplo también te tocó desfilar solamente acá en la comuna de wino en la localidad de vaina por ejemplo en valdia de vaina en wino al día de principios no y mis tres hermanas pasaron por la brigada pero no me acuerdo si era como el pecho no voy a dejar como pero no 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 nunca tocan ningún instrumento así que no nunca intenté guitarra la guitarra no intenté practicar guitarra pero no 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 yo tocaba la flauta la ya y me sé esa nota la cual a ver noche de paz y no hay ninguna flauta por aquí que nos pete el chiquillo todo duerme al red de todo jose maría no hay ninguna flauta para que el ronald practique aquí en público no no hay ninguna flauta acá tengo una salga en la flauta a ver salga en la flauta Okay yeah aquí viene el ronald con la flauta noche de paz noche de paz pronto fin el red de todo C'esté?aa ahí está Ahí está la flauta entonces Oye, vamos con los comentarios a través del Facebook Win Somos todo, que la gente nos está comentando Nos estamos dando un saludito de día viernes, por supuesto ¿Qué nos dicen los comentarios? Mira quién se conectó Susanita Órdenes Dice, hola profe, Jocelyn y Ronald A los del panel Y a todos los que están Viendo Saludamos a toda la gente que está en sintonía junto a nosotros Y también saludamos a Felipe Carrasco Buenas tardes, nos dice Felipe, nos manda saluditos Eso, también dice Susanita Buen fin de semana La Ana Rosa también se está conectando ¿Qué nos dice la Ana Rosa Calderón? Hola, hola, mis profes regios Muchas gracias Y entretenidos, lindos fin de semana Muchas, muchas gracias ¿Cómo va esa penita Ana Rosa Calderón? Arriba el ánimo, arriba el ánimo Oye, mira, la Rely manda ahí Un datito acerca de si tu ahijado Tiene un berrinche, dice ¿Ya? Cuando un niño llora Hay que ignorarlo No, mentira Dice, contención Mucha contención Y pasarle un celular Ahí quedan tranquilos La verdad que yo No, ¿por qué no le voy a pasar el celular? No lo puedo creer Yo todavía no tengo la posibilidad de ser papá Ya, 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 ándate de lleno al tema Yo creo que el tema de la tecnología y el celular A mí personalmente Lo más probable es que cuando tenga un hijo o una hija Sí le vamos a pasar un celular porque es entretenido Pero no tanta hora al día La verdad que Yo he escuchado, o sea, mi círculo de familia y amigos La verdad que la mayoría ya son padres ¿Ya? Por ejemplo, jugar No sé Otra manera No solamente Yo cuando estoy, por ejemplo, con Valti BBB En este caso Que es más pequeñito Dentro de mi núcleo más cerrito Siempre nosotros tenemos como profes De educación física Siempre tenemos implementos en la casa Exactamente Entonces tenemos vallas Tenemos cono Tenemos lentejita Entonces yo lo que hago Lo mantengo entretenido con esas cosas Lo hago que corra para allá Que tome una valla O sea, que tome una lenteja ¿Y conoce el nombre? Sí, o sea, lo conoce Porque yo se lo digo Pero todavía no habla Pero es muy entretenido Y lo hace Es un parlanchín Y lo hace, la verdad que lo hace La última vez Le puse los conitos Y que le achuntara, por ejemplo, al cono Entonces ¿Y le achuntara al cono? Sí Estimular un poquitito su motricidad Eso es importante Estimular exactamente a edad temprana Porque eso ayuda muchísimo A medida que van creciendo los guaguitos Los guaguitos Así es Oye, seguimos con los saludos ¿Quién nos escribe? Ronald Cueva Vamos con los saludos Por acá abajo Dice María Garrido Así me gusta la juventud Prendía como ustedes Esa es vida Aquí hay que estar piola Mi hija está en el sobre En la durma Para remonerse O sea, que se fue al sobre tempranito A lo mejor le tocó todo de noche Ah, pero puede ser O se lanzó A veces trabajan de noche O se lanzó Se lanzó la vida, parece Puede ser que haya Estaba metida en el carrero ¿O no? Te lanzaste tú anoche Yo se le doy No, yo no ¿Cómo me lanzaste? Oye, yo creo que hoy día ¿Te lanzaste o no? Yo no me lancé hoy día Tú te lanzaste No Di la verdad a los televidentes Di la verdad No me lancé ¿Ustedes creen que yo me lancé? No No se nació Oye, pero si hoy día Ustedes los televidentes También quienes estamos acá Y somos parte del equipo Del Buen Somos Todos Hoy debemos lanzarnos Como Arturo Pratt Se lanzó por Chile Ese 29 Así es Y nos lanzamos ¿En qué sentido Quieres decir tú? ¿Nos lanzamos de un barco O nos lanzamos A la vida loca? Láncese como quiera Ah, ya, bueno Usted si quiere lanzarse Por ejemplo Bueno, bueno Se lance Bueno, lancémonos entonces Hoy día nos lanzamos Oye, inventemos Inventemos entonces un diabo Inventemos que hoy día Es el día de algo Como le chamullamos Que era el día el completo El diabo es el día De las papas fritas, ¿no? Puede ser Día de las papas fritas Puede ser Día de las papas fritas Y podemos Y del pescado seco El pescado seco El pescado seco El pescado galgo La pura costilla Eso puede ser Oye, mira ¿Quién apareció? ¿Quién? ¿Quién apareció? Es que esto Necesita música ¿Música? ¿Qué tipo de música? Señor director Usted sabe ya ¿A quién voy a nombrar? No Usted ya lo sabe ¿A quién voy a nombrar? Yo le digo Que yo estoy en Marianela ¡Marianela! ¡Marianela! Apareció Marianela Mira ¿Qué ponele yo la mente? Vamos, Marianela 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 ¡Fuega que la ¡Vamos, Marianela! ¡Esto! 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 ¡Apareció la Marianela! ¡Y nos dijo! Hola, hola, profes Hola, hola, profes Hola, hola Hola, hola, profes Hola, hola, profes Hola, alfajor ¡Esto! ¡Hola, hola! ¡Esto! ¿Cómo está, Marianela? ¡Esto! Oye, el paso prohibido ¡Eso! 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 ¡Vamos, los pibes que están en la casa! ¡Vamos, las pibas! ¡Vamos, activamos el día viernes! ¡Activamos el día viernes! ¡Nos vamos a activar! ¡Todo con la manito arriba en su casa! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba las cabras! ¡Eso! ¡Las cabras y los cabros! ¡Los cabros y los cabros que nos están viendo! ¡Ea! ¡La María Garrido también nos escribe! ¡¿Qué nos dice?! ¡Y dice! ¡Sí! ¡Era enseñanza media de filé! ¡Era estilo Ronald! ¡Buena, Mila Garrido! ¡Está interesada por la nota! ¡Nada es gratis! ¡Yo pensé que María Garrido tenía el mismo estilo que el Ronald! ¡Que el Ronald tenía cada vez a su paipa! ¡No, no! ¡Yo no tenía a su paipa! ¡Nunca tuviste cada vez a su paipa, ¿no? ¡Era entero flash! ¡No, porque hay un video tuyo! ¡Todavía tenemos el video de Ronald! ¡No, hermano! ¡Van a ver el video! ¿No tenemos el video del Ronald todavía o no? ¡Trile Choco! Ese que salí con la entrada, ¿no? ¿Ese sí? No, no está, no está. El director no está. Oye, mira, la Reli dice... Yo desfilaba con calceta blanca, guantes blanco... ¡Sí! Y su trenza María con cinta blanca y su chasquilla de mono, dice. El ladito del... ¡Nada! Dice con su chasquilla escaramenada, bien parada. Al ladito del estandarte de mi colegio, ¿viste? Es la de la esquina en adelante. Chasquilla de mono son por la chasquilla recta. Ahí salió el chasquilla de mono, ¿no? Oye, oye... Yo me acuerdo de eso, po. Se me había olvidado de que tenía que, claro, buscar guantes... Eh... Desfilar bien... Bien, bien formal era la cosa. Yo me acuerdo que en el último desfile... No tenía guantes blanco. De ahí me retaron. Vamos, vamos. Ahora tenemos que ir parejo ya. Vamos, derecha. Ahí, vamos. Derecha, izquierda. Ya, ya. Vamos. Va. Eso es. Vamos. En su casa no se pierda. Vamos. A la cuenta de tres, giramos hacia la derecha. Ya. Uno, dos, tres. Eso. Mantenemos. Ahora al frente, al frente, a la izquierda. Uno, dos, tres. Eso. Vamos. Es que está de nuevo. Vamos. Uno, dos, tres. Chico. Uno, dos, tres. Derecha. Tres. Vamos. Uno, derecha. Tres. Uno. Izquierda. Tres. Eso. Vamos, última. Dos. Eso. Vamos. Derecha. Oye, ahora te la dejo. Ahora te la dejo. Venga, ahora te la dejo. Oye, qué buena marcha. Nos mandamos, ¿viste? Por eso era un siete al tiro al libro. Ahí estamos. Por eso. Yo con ese siete quedaba contentísimo. Oye, la abeja nos pinchó, parece. Nos pinchó, parece las piernas, ¿o no? Ah, te pinchó. Nos pinchó. No, ahí me pinchó aquí. Nos pinchó las piernas. ¿Se pinchó las piernas? Se pinchó. Sí, mira, aquí. A ver. A ver, muestra ahí. Ahí, ahí. Se pinchó. Se pinchó. El muslo. Me pinchó el muslo. Oye. Oye. Sigamos con los saluditos. Me pinchó el muslo la vez. Me pinchó el muslo la vez. Me pinchó el muslo. Oye, mira quién también está conectada. Quién está conectada junto a nosotros este día viernes. Carol Marlén Cuevas. No, Carol Marlén Cuevas, linda de Chile. Carol Marlén Cuevas, sí. Tú no estás viendo en estos momentos, Carol Marlén Cuevas. Ella es media colombiana. ¿Qué nos dice la Carol? ¿Por qué no nos mandan un audio, Carol Marlén? Carol Marlén Cuevas. ¿Por qué no nos mandan un audio, Carol Marlén? Sí, pues, Carol Marlén un audio. Sí, pues, un audio. Saludando a todos los televidentes. Deseando un feliz fin de semana. Como colombiana, ¿sí o no? Porque ella vivió en la San Andrés. Sí, pues, sí, pues. Así que esperamos el WhatsApp de Carol Marlén para que salude a todos los televidentes del Puntos. ¿Y el WhatsApp cuál es? El más 569. 21. 92. 09. 68. Por supuesto, ahí esperamos el audio de la Carol Marlén. Oye, y nos escribe, dice, saludos chicos desde la aparición. Un abrazo grande a toda la gente de la aparición, por supuesto, del sector San Carlos de Chile. ¡File de aplausos! Oye, y son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos paininos. Oye, también aprovechar de mandarle un saludo ahí a Carol Marlén, a Hugo Bravo, también a HB, que ayer estudió un de aniversario ahí en su empresa. Así que un abrazo grande. Son tremendas personas, por supuesto, exactamente. Oye, qué buena. Y una empresa que sigue creciendo como espuma. Así es. Sigue creciendo, conquistando Chile, América y el mundo entero, por supuesto. Así es. Oye, mira, más abajo la Carol Marlén dice, creo que mi mamá y una tía desfilaban siempre con la corneta. En este, en un instrumento, en un instrumento. ¿Cómo es desfilar con la corneta? ¿Cómo? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? A ver, el instrumento va en la boca, ¿no? Ahí sería, ahí sería. Ahí sería, ya. Ya, entonces ya, marchemos. Ya, espérate, espérate. Derecha, ya. Vamos, un, ya. Eso, con la corneta ahí. Con la corneta. Con la corneta ahí. Ya, vamos. Firme. Ya, vamos. Derecha, vamos. Eso, vamos. Igual es... No, igual es cómodo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Arráñete. Arráñete que llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el desfile. Llegó el desfile. De la brigada. De la brigada de las caulas que estaban por la corneta, dicen ahí. Eso, vamos. Ay, ya. Se fue el pavo, ¿no? Se fue, se fue. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, casi me alcanza el pavo. Oh, ojalá que no parezca mal pavo. Ya estoy pa' el gato. Estoy pa' el gato, cauro. Oye, la Susanita Ordenes también nos cuenta una historia de la brigada, parece. Porque dice... También es tirada por la corneta. Yo cuando... Ok, te dijo que también, ¿o no? A ver, disculpe, disculpe. ¿Qué nos dice, qué nos dice? Dice, Susanita Ordenes, dice... Yo cuando iba al colegio... ¿Qué nos dice? No se desfilaba, pero tenía un profesor que hacía clases en un colegio en Peñaflor y llevaba a algunos a desfilar allá. Ah, muy buena. Yo también. Entonces la Susanita iba a desfilar a Peñaflor, pues no desfilaba acá en Bui, pero iba pa' allá. Andaba en otras comunas. Qué bueno. Oye, qué bueno, Susanita, ahí en Peñaflor. Oye, qué buena. Oye, sí. Más abajo saludamos también a Claudita Huerta, que estuvo hace un par de días acá en el estudio, que nos dice... Hola, buenas tardes, profes. Hola. Estás con la invitada en mi casa. Sí que será una nueva seguidora, por supuesto. Oye, pero cómo... Qué bueno tener nueva seguidora que nos mande el nombre para mandarle saludos, ¿no? ¿Cómo se llama, por su visita, su invitada? También saludamos a toda la gente del Nuevo Wind, donde nos ve ahí la Claudita Huerta. Sí, también saludamos a la gente de La Ribera, de Linderos. De Altos Abuel. Gracias, amigos. De Altos Abuel. ¿Altos Abuel? Sí, de Biluco. ¡Alto Hawái! De Biluco, ¿dónde sale el Cuco? Ajá, Biluco, cuidaito. No voy a andar en bicicleta para allá. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no para allá? Porque te voy a salir el Cuco. Ah. Si no quieres que te salga en Biluco, te puedes salir en el Cerro Valdivia. Ah. Fírmate los calcones, cabrón. ¿Y el Cuco de dónde? ¿Es de Biluco, el Cuco? No sé dónde será el Cuco, pero anda por ahí suelto el hombre. Ah. Fírmate el Cuco. El Chupacabra, ¿o no? Es de Chupacabra. Como día viernes, por supuesto. Como día viernes, Cuco. La Claudita Vuelta, entonces, que mande el nombre de su invitada, por cierto, para saludarla como se debe. Buena, amor, esponja. Oye, María Garrido nos escribe y dice, el celu le hace mal a los niños. Estamos hablando de lo que estábamos comentando adelante. Se ponen adictos a la tecnología. Se ponen demasiado nerviosos. Hay que hacer actividad física. Exactamente. Como todos ustedes que están viendo el Buen Somos a través de un celular. También, ya. Pero mira, como están a través de un celular, podríamos hacer una prueba. Hay que generar un video. Una prueba. Que generen un video que nosotros vamos a hacer solamente cinco sentadillas. A ver si la hacen con nosotros. Ya. Tienen que grabarse. Tienen que grabarse. Prepárense, entonces, mientras nosotros le vamos a dar el chance para que se preparen. Para que se graben todo el tema. Prepárense. Ya, prepárense, entonces, comenzamos. Vamos a ir. Pierna derecha y pierna izquierda separada. Ya, separada. Ya, vamos entonces. Vamos entonces. El abdomen. Aprende el abdomen. Y saco pecho. Vamos entonces. Una. Abajo. Subo. Marca. Bum. Cadera glúteo. Abajo. Marca. Dos. Eso. Bajo. Marca. Arriba. Bum. Tres. Vamos. Eso. Marca. Pum. Cuatro. Última. Marca. Cinco. Ya. Vamos a ver si usted en su casa hizo o no hizo la sentadilla. Vamos. Mándenos un video. También generamos un poquito de actividad física acá mientras estábamos ahí viendo. Uno. Eso. Dos. Con el celular. Con el celular. Cuatro. Cinco. ¿Eh? Jale, viste cinco más. Ya yo dije. Oye, la Guadalupe también nos escribe. ¿Qué nos dice Guadalupe y no josa? La Guadalupe, hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Hoy es viernes. Hoy me lanzo. Se lanza. Hola, amigo. Sí o sí dijo que se lanza. Ya, Guadalupe. Pero ¿vas a hacer algo en tu casa? ¿Va a salir algún pub, alguna disco? ¿Qué es lo que vas a hacer? Coméntanos. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor podemos llegar a la fiesta que va a hacer. Puede ser, puede ser. Puede ser. Ahí para que nos pase el datito de la Guadalupe. Oye, también la María Garrido dice, así es la cuestión. Firmes. Mar. Lo aprendí en Bolivia. Mar. Oh, María Garrido. ¿Cómo le dice eso a la gente? Es la María Garrido. María Garrido. Oye, pero María Garrido. ¿Cómo? ¿Cómo? María Garrido, ¿por qué? ¿Te voy a explicar una cosa, María Garrido? ¿Por qué está molestando a la gente boliviana, a nuestros hermanos bolivianos? María Garrido, eso es un programa serio. ¿Y tú? No, 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 no. Ahí, mira. Así, sí, sí. Oye, pero mira, yo le voy a explicar algo a María Garrido. Explícale, no, por favor. Eh, Bolivia no tiene mar, pero tiene el lago más grande de Sudamérica. ¿Cuál es? El Titicaca. ¿El Titicaca? Sí, de hecho... Se botan todos los pañales allá. De hecho, en el Titicaca, en una isla que se llama Copacabana, en Bolivia, tienen la Armada de Bolivia. La Armada de Bolivia. Para que lo sepan. Oye, ¿y allá en esa Armada andan barco igual? Sí, pues, hay un muelle, hay un tipo. Para que usted sepa, ¿ya? Así que hay un tips, hay un tips. ¿Viste, María Garrido? ¿Lo van a googlear, señor Tirso? Mira, María Garrido, ¿viste, Bolivia? Oye, lo va a googlear, porque no me cree. Oye, seguimos con los comentarios, dice Karen Andrea Salas. Miren qué bonito es ver un programa en vivo con gente como uno. Sencilla. Por supuesto, el programa que hacemos acá nosotros, ustedes también lo pueden hacer, así que vengan para acá nomás, cabrón. Oye, pero mira de dónde, ¿dónde nos ve? ¿Desde dónde? Desde Isla de Maipo. Saludamos entonces a toda la gente desde Isla de Maipo. A toda la gente entonces de Isla de Maipo. Es una bonita como una isla de Maipo. Es como una isla y ella queda en Maipo. Isla de Maipo. No, pero no queda en Maipo. Me estáis mintiendo. Pero rona. A ver, ¿tú sabés dónde llega la isla? La islita, sí, vos. Camino a Lonquén. Ya. Después seguís para allá, después de un like, cuando vais para la playa. Ahí dice Isla de Maipo. Ya, ya. Viste, hay una shell, hay una isla y está en Maipo. Ahí está Isla de Maipo. Oye, qué rico entonces que nos venden desde allá, desde Isla de Maipo. Un saludo para todos ellos y ojalá se sigan conectando más vecinos de allá, ¿cierto? Oye, eh... ¿Qué llegó? ¿Adivinen quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Mira, Mariana. ¿Llegó Mariana? ¡Vale, Mariana! ¡Llegó Mariana González con nosotros! ¡Directamente! Mariana, Mariana. ¡Mario, Mariana! ¡Sí, Mariana! ¡Sí, Mariana! ¡Sí, Mariana! ¡Arriba! ¡Eso! 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 Oye, Mariana González, bienvenido acá al matinal de la tarde, por supuesto, en vivo y en directo cuando son exactamente las 15 con 06 minutos. Oye, también le mando un saludito ahí a mi madre que nos está viendo desde San Rosendo, desde el campo. ¡Desde San Rosendo! Buscando señales en los cerros. Vino a la ciudad. A vivir donde tu tío Julio. Oye, un saludo entonces para la tía que está allá en San Rosendo y un saludo también para tus abuelos que están allá. Perdón, mis abuelos, por supuesto, a todos mis tíos, mis primos, también hablando de mis primos. Hay un primo de cumpleaños, Cristian Yañez, por supuesto, que lo está celebrando ahí junto a mi hija y la familia. ¿Le cantamos? No. ¡Ah, cantémosle ya! Cristian, Cristian se llama. Cristian se llama. Así que todo el mundo va a decir saludos para el Cristian y le vamos a cantar. Vamos. Vamos. Vamos, desfile, ¿no? Ya, desfile, desfile. Cumpleaños. Feliz. Cumpleaños. Ah, no, yo me desordené. Feliz. Cumpleaños, Cristian. Que nos cumpla feliz. Oye, tenemos menos ritmo que la Marianela bailando ahí en pantalla. Pero no importa, hacemos el intento. Hacemos el intento. Oye, le mandamos un saludito grande a toda la gente allá de San Rosendo, entonces. Entonces, un saludo grande para toda tu familia. Oye, la Claudita Huerta nos responde cómo se llama a su gran invitada que tiene en su domicilio. ¿Cómo se llama? Se llama Isabel Alcapido. Un saludo, entonces, para Isabel que está ahí acompañando a la Claudita Huerta. Y espero que nos acompañe la próxima semana y nos vea también. Hola. Un abrazo grande ahí para sus amigas, por supuesto, aparte de todo el matinal de la tarde. Oye, también saludamos a los chiquillos arriba que están en los controles. Así es. Saludamos a quién? A Jorjito. Jorjito, abrazo. También saludamos, sí, 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 sí. A Rafita Muñoz, por supuesto. Eso. ¿Quién más están los controles? También saludamos al Sergio, que también está arriba. Qué labores están haciendo Sergi en los controles. Eso. Manito rápido, Sergi. Éjale. Así es. Oye, Ana Rosa Calderón también nos escribe. ¿Qué nos dice? Dice, yo siempre desfilaba. ¿A dónde? Acá en Buin. Después me fui a estudiar a San Bernardo y ahí nos desfilaban los colegios. Oye, qué mala onda, qué mala onda. Pero igual, quedan los recuerdos, quedan los recuerdos. Oye, seguimos con los comentarios. Jessica Santander. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Yo un poquito delicada. Ayer me puse la tercera dosis del COVID, pero nada que hacer. O el COVID. No me hable del COVID. Me puso la tercera dosis, oye. No, tiene que estar ahí tomando agüita, paracetamol. Oye, Jessica Santander, ¿y qué dosis te colocaron? ¿Moderna o Pfizer? Porque creo que la cuarta está poniendo moderna. Moderna parece, así que ahí que la gente nos comente. ¿Qué vacunas le han puesto? Que me trapique, oye. ¿A ti qué vacunas te han puesto? Mira, este año, influenza. Influenza. Y COVID. ¿Cuál es de COVID? La cuarta. ¿Pero qué variedad? Pfizer. Pfizer, ah, Pfizer pediátrica. Pfizer, él. Ah, la normal. Ah, ya, yo que pensé que tenía 11 años. La primera y la segunda fue Sinovac para mí. La Pfizer pediátrica hasta queda, ¿eh? De los 6, hasta los 10. Hasta los 12. No, hasta los 12 no. Hasta los 11, hasta los 11. Entonces, entonces, seguimos el día viernes. Mariana, Mariana, Mariana. Ya yo me voy, yo me retiro desde este estudio. Me retiro. Ahí llegó el caballito, ahí llegó el caballito. Caballito blanco. Eso. Caballito blanco, caballito blanco. Caballito blanco. Caballito blanco. Uh, 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 uh. Oye, mira, nos mandan Claudia Valderrama. Dice, hola, saludos. Maipo, Paradero 12, presente. Eso es, oye. Oye, oye, qué bueno. Paradero 12, súper grande, ¿eh? Estaban viendo desde el Paradero 12. Un saludo ahí a todos los cabros y las cabras. Por supuesto, a todos los chiquillos y las chiquillas también allá. Desde el Paradero 12 hacia el interior, que hay muchas villas y poblaciones, por supuesto, que están los viñedos, las tierras, Valles del Maipo, la Campanada. Uh, allá está, allá está, allá está. Hay mucha gente. Yo no me las sé todas, no me las sé todas, pero son... ¿Y cuál te sabes, por ejemplo? Solamente en Maipo 12. Ah, el Paradero. Maipo Paradero 12. Ahí está. Se me confunden porque está el 11, está cerquita. Entonces seguimos con los comentarios. Entonces, Arelis de ACDC dice, el Ronald marca. Pum, 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 pum. ¿Cuál sería eso? Ah, pum. Ah, la sentadilla. Pum, pum. Oye, no nos ha llegado ningún video de la sentadilla. Ni uno. Así que están todos sedentarios, en su casa sedentarios. Hace de nuevo una sentadilla. Hace de nuevo. Ya, abajo, arriba. Marca. Pum. Ah, no, no salió de nuevo. No salió de nuevo. ¿Quién salió? Hay que delante lo hicieron. Ah, no lo vimos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya, ala, ala. Ya, baja, sentadilla. Arriba. Aprieta. Eso. Oye, Guadalupe dice, algo aquí, en mi casa, solita. Ah, solita. Va a cambiar solita la Guadalupe, ¿eh? Pero bueno, mejor solo que mal acompañado. Oye, dice la María Garrido, siempre a pesar de mi edad, algo se aprende más con la profe Jocelyn Super. Y también nos dice la María Garrido, feliz cumpleaños para Cristian. Muchas felicidades. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ahí está, la Carmela. Estúpido. Ahí está la Carmela. Es la Robertina, la Robertina. Estúpido. Oye, yo amo, tú dices que te parecí a la Carolina Mestropi. Ahí estoy, pues. Ahí está, ahí. Estúpido. Estúpido, ¿viste? La Robertina. Estúpido. Estúpido. Muy anotinutito. Estúpido. No, 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 no voy a decir ni chico lo que la granza está haciendo. Ahí le faltó los labios por pintarte, maquillarte los labios. Estúpido. Muy anotinutito. Igual tieneis pinta de Carmela, ¿o no? Sí, puede ser, pues. Tu mami que mande una foto así de Carmela. No, no va a llegar mañana. Mañana la foto. No, ¿por qué? Oye, María Garrido dice, muy familiar para mí San Rosendo. Yo viví allí en los años 70 por traslado laboral de mi padre, a lo mejor se tuvo que ir. Y también nos dice la María Garrido, vengan a pararme de las sentadillas, cabrón, quedó falgado. Uy, la María Garrido, pero manda una fotito de eso, a ver, manda una fotito de WhatsApp. ¿Tienes videos de bendiciones? Vamos a ver los videitos, vamos a verlas. ¿Ves las bendiciones? Está moreno, está moreno. Mira, ¿por qué sale pura guagua morena? Ahí hay un nuevo moreno, ¿no? No, que es más blanco. Ah, se asustó. Eso le haría yo una guagua. ¡Buf! Mira. Ahí está y tu rol. Ahí hay muchos sueños, también igual. Ahí. Eso. La buena, yo sé. La buena, yo sé. La buena, yo sé. La firma, la firma, la firma. La firma, la firma, la firma. Ah, qué estáis pensando, yo sé. Ah, la veo bien. Hay su flote, baby. No. Mira. Ah, parece que está muy bien. Mira, está muy bien. El papá, el papá lo dejó, lojó curadito. Anda, amigo, lojó chino. A ver, a ver. A ver. A ver, si es tuyo roja, mira. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Mete. ¡Oh! No pasa nada. No pasa nada. Una chupa para ti, una chupa para mí. Ahí, el pez que saca un poco a lo... Ya, préstame el chupete a mí un rato. Ahí, eh. Buen, ahí teníamos los videos de las bendiciones. Oye, ahí para que sigan teniendo bendiciones ustedes, por supuesto. No. Oye, y con decirte que una firma tiene dos bendiciones, pues le salió el dos por uno. ¡Oh! De una. ¿Cómo nacen los dos juntos? Tiripazo. ¿Uno por normal? Nació una primera y otra después. Ah, yo pensé que salían los dos juntos. Ah, obviamente, sí se... Una, una, una. Por supuesto. ¿Cómo se llaman ellos los hijos? Eh, la Renata y... La Renata. ¿Y el Renato? Espérate, espérate, la Pascal. La Renata y la Paz. Ah, son las niñas. Sí, son las dos niñas. Qué buena, qué buena. Un saludo para allá. ¿Qué tuvieron de cumpleaños el martes? ¿Tuvieron de cumpleaños el día martes? Oye, ¿y de qué localidad nos ven? De Valdivia de Paine. ¿De Valdivia de Paine? Entonces, saludamos a la gente de Valdivia de Paine. Oye, la Johanna Morales dice... ¿Qué nos dice? Chicos, buenas tardes. Quería consultar cuál es el protocolo del COVID en un colegio. ¿Cuántos alumnos deben estar contagiados para que el curso se vaya a cuarentena? La verdad que yo creo que los protocolos ahí los designa el Ministerio de Salud, luego la Corporación de Desarrollo Social de la Comuna y posteriormente obviamente el director, el establecimiento, que cada uno ve los protocolos que... Dependiendo también si el colegio es privado, puede ser, o público, ahí dependiendo del colegio. Exactamente. Oye, también Claudia Huerta también nos escribe algo y dice, consulta, profe, para los niños ya hay tercera dosis. Así es. La tercera dosis comienza para los niños entre los 6 y los 11 años. Así que acerque nomás si su hijo tiene entre esos años y cumple con la fecha de segunda, la de la segunda dosis, puede venir a vacunarse. Hasta el lunes ya, porque mañana feriado no se atiende la vacuna. Oye, y con relación también a la otra pregunta de la Johanna, lo que le recomendamos nosotros es que igual se acerque a la Corporación de Desarrollo, ahí le pueden entregar mayor información. Puede mandar algún mensajito, quizá oírte de manera presencial igual. Así es. Así que, oye, la Arely dice, para hoy se vienen suchis y su gatito dulce. ¡Feliz fin de... Buena, buena. ¡Qué rico! Ahí con su vinido, suchis. Suri rodeado, vinido dulce. Podía ser. Oye, eh... Luis Flores dice, hola, buenas noticias en el barrio Mays. Ya vieron el video, ¿qué video? ¿Qué video? Del barrio... No, no, no lo he visto. El video del barrio Mays que estaban... Solamente lo que vi, que estaban desalojando. Sí. Estaban ahí sacando a los que son vendedores ambulantes. Yo la verdad, mira, acerca de ese tema, igual la gente obviamente tiene necesidad de trabajar, por supuesto, pero hay que... Cumplir ciertas normas. Exactamente, tener su permiso, por supuesto, porque igual hay una persona que igual al lado paga su permiso para poder, obviamente, vender. Entonces, y bueno, yo no he viajado últimamente a Estación Central, sí he visto video solamente o foto, y la verdad que es como una comuna sin leyes. Ah, sí, eh... Ahí dice que estaban desalojando los vendedores ambulantes. En el barrio Mays, mira. ¿Y ese es el video o ese otro relajo? Ay, claro, mira. Ahí están rompiendo... Las mallas. Las carpas, claro. Para desalojar. Pero claro, como lo que dice el Ronald, hay mucha gente que paga su permiso que tiene puestos establecidos, y esta gente a lo mejor no tiene el permiso, entonces a lo mejor igual hay que a veces cumplir las normas que no dictaminan las leyes y las personas que están para eso, ¿o no? Oye, María Garrido... ¿Qué nos dice la María Garrido? Se tira un chiste más o menos. ¿Qué chiste se tira la María Garrido? A ver. Dice, mañana en la canicería vacunan, porque dicen hoy vacuno. Bueno, muchas gracias por el aporte. María Garrido, se nos fueron todos los televidentes. María Garrido, lamentablemente, bajamos de 100 visualizaciones, bajamos a 5. Se nos han ido todos los televidentes, María Garrido. Dice, por favor, tírate otro chiste para arreglarla, María Garrido, por favor. Otro chiste, otro chiste. Ah, está bueno. Voy vacuno y se vacuna. Y usted, María Garrido, mañana va a decir, yo vengo a que me vacunen. A un María Garrido cochinona. ¿Te gusta dejarle, mamita querida? Sí. Puede ser que también vaya a ir a buscar una carnicería María Garrido. Oye, lo rico es que allá está pasando todo con la lluvia. Todo, todo, todo. Hay que andar en bote. A lo mejor, ¿qué es lo que va a hacer María Garrido? ¿Qué va a hacer? Que nos mande por último una fotito con lluvia, la María Garrido, un videíto cortito. Un video, un video cortito. Para, puta, acá no tenemos agua. Sí. Pucha, 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 pucha. Oye, sí, que nos mande un video cortito de la lluvia, cómo cae ahí su ventana, qué ridículo. Yo en la mañana igual escuché una gotita. ¿Escuchaste una gotita? No, era yo que estaba haciendo pipí en el techo. No, mentira. Si había gotitas, aparte que nos vivimos cerca. No, bueno. No, pero que igual llevo ya ahí. Está difícil. Ya. Sigamos con los comentarios. Oye, dice la... ¿Qué dice? Arely dice, alguna vez escuché que había unos sinvergüenza que arrendaban los toldos y puestos en la calle a la gente que trabajaban vendiendo sus cosas. Ya. Eso es muy feito. La verdad que sí, la verdad que el tema ahí es como una mafia, la verdad. Hay personas que dominan los sectores y después ellos se llenan de plata, por supuesto, y ahí están arrendando esos puestos que más encima no son legales. Sí, bueno, y mira, más encima ahí es de la misma noticia, ¿cierto? Sí, operativo en Barrio Maze. Oye, pero pucha, ojalá se solucione todo eso y todos puedan vender sus cositas, pero recuerden que tiene que ser con las normas o algo establecido. No es llegar e instalarse. Así que esperemos de que la gente que estaba ahí de manera irregular lo pueda hacer ahora de manera regular. Por supuesto, por supuesto. Oye, también informarle a la gente también que mañana es un día feriado, 21 de mayo, pero no es irrenunciable, por lo cual van a estar abiertos, bueno, las ferias van a estar disponibles, supermercados, los malls también van a estar disponibles. Así que si tienen algún panorama, no han hecho panorama, quieren hacer alguno, averigüen un poquito para que puedan, por supuesto, tener un gran día sábado, un gran día domingo ustedes junto a su familia, o bien si quieren salir solito o solita, sálganlo también, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla. ¿Y tú qué piensas hacer mañana? Yo mañana tengo un panorama, así que mañana me voy de carrete. Pero... Desde las 2 de la tarde. Ah, mierda. Hasta... Me dijeron así. Desde las 2 de la tarde hasta las 15 de la mañana. Buena, a mí es chica. O sea que mañana Arturo Prat, por ti lo haría Arturo Prat. Va a estar bueno, 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 entonces tu fin de semana, va a estar bien terremoteado, carreteado. Mañana voy a, espero tomar solamente agüita y bebida, nada más. Eso, sí, está bien, está bien, está bien. Sí, y comer río, por supuesto. Hay que cuidar un poquitito la guatita y el hígado para que después no al bien. Guatita llena, corazón contento. Eso es verdad. Tú sabes, tú sabes, mamita. Así es. Oye, no nos mandan ningún videíto, María Garrido, ya pues recuerde, mándenos un videíto. Antes que nos despidamos, nos quedan 5 minutitos. María Garrido, esperamos tu video de la lluvia, por supuesto, para mostrarle acá a la gente de la comuna de Wynn, también de alrededores, que allá en el sur llueve de verdad. Así es. Oye, recuerde, la gente que nos está viendo, si tiene algún amigo o amiga que tiene algún emprendimiento, recuerde que se puede acercar a nosotros y nosotros mostramos su emprendimiento. ¿Cierto, Ronald? Por supuesto, oye, aquí las puertas del matinal y de la tarde están abiertas para ustedes, por supuesto, o si tienen algún emprendimiento y quieren comentarlo abajo en el Facebook Wynn somos todos. Hágalo también, nosotros acá le hacemos la difusión, obviamente, para que la gente pueda conocer su emprendimiento, también captar un poquito más de seguidores, aunque sea uno. Vale, 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 vale. Sí, sí, así que, así que mándenos más los emprendimientos y todo lo que quiera promocionar. Dice que nos envió, mira, nos envió dos pequeños videos con la magia del sur, lluvia y ahora sola, María Garrido nos envió al WhatsApp, no sé si están disponibles, señor director. ¿Qué nos dice? Agachadita, agachadita. Agachadita. No, nos está pescando el director. No, nos está pescando, que estamos líos, estamos líos. Eso es. Estamos viendo en directo, dice, se estaban haciendo los largos con el video, pero ahí estamos viendo el video ahora. Ahí está el video, ahí está el video, María Garrido directamente desde Temuco. Nos está mandando ese video, mira. Ya no está el agua ahí. No, porque dijo, mandó dos, uno con la magia y otro con solpo, ¿no? Parece que no está el otro. Ahí está el otro. Ahí está, ahí está con la lluvia. Oye, mira, en un ratito el cambio del clima, ¿eh? Mira, allá estaba con harta agua, después se secó rápidamente. Acá llueve, queda el agua dos días. No, pero, ay, el otro video es que no lo vi bien en el otro video. Estaba seco, seco, seco. Ya no estaba con esa agüita que iba corriendo ahí, por ejemplo. Mira la diferencia. No se le da vuelta el paraguas, no se le da vuelta el paraguas, porque ya corre harto viento. Harto viento. Sí, pues. Y el otro, y ahí está el otro. Oye, mira, es verdad, y no hay agua. Sequito, sequito. Este el agua ya corre, corre. Es increíble. Y, por supuesto, en las calles están preparadas, aptas para la lluvia, por supuesto. Así que, gran diferencia. Ya acá no. Pero también hay algo de cultura igual, que la gente también donde votan los desechos para afuera, o los canales, tira las cosas, después no dan abasto cuando llueve. Oye, la María Garrido, se están haciendo los Larrys con el video. María Garrido, ya lo mostramos. Ya lo mostramos. También el Luis Flores nos dice, yo también tengo las tres dosis y estoy bien también. ¿Viste? A Luis Flores no le pasó nada con las vacunas. Lo que pasa es que él hizo la previa. ¿Qué hizo la previa? Con el negro de WhatsApp. Ah, con el doctor. Con el doctor. Ah, Luis Flores, entonces a ti te vacunó el doctor Moreno. El Moreno, el de las manos chicas. Y el que te conté, eso es. Por supuesto, hoy también le vamos a desear a todos los televidentes, por supuesto, que tengan un gran día viernes. Día viernes que está bastante bonito. La mañana amaneció medio ladito en la mañana, pero ahora está bastante agradable. Y para mañana, a ver, vamos a ver, quiero para mañana cómo va a estar el día, para que la gente lo aproveche mañana. Vamos a buscar entonces el clima. Aquí dice, mañana sábado dice una mínima de 4 grados y una máxima de 19 grados. Así que va a estar agradable, soleado. El domingo va a haber una mínima de 6 grados y una máxima de 16 grados. Hoy día me lanzo. Hoy día me lanzo así, así. Un toco, un toco. Así me lanzo, con un toco. Oye, también informarle a la gente. ¿Cómo? Ah, te están pasando el otro completo. Sí, pues, no, pues, siguiente. A dos manos está ahí. Te dije a la gente también, porque el señor director que no lo escuchó, que ese día me estaba zampando un completo. Y al tiro me tenían el otro completo al tiro. Oye, ¿te gusta con mayo? ¿Qué es el completo? ¿O era aquí? No, no, era aquí, pues. Ay, te picó, ¿no? Sí, pues. El primero solamente con mayo y el segundo ya iba con ají, ¿cachai? Igual un completo con ají te transpira todo por la cara. Sí, pues, no. Depende de cómo esté el ají. Porque hay toda transpirada. Mira, la María Carrillo dice, por acá en los barrios altos hay que andar con esquí o en bote. En La Pobla no. Ah, es de La Pobla la María Carrillo, ¿viste? ¿Es de La Pobla, María Carrillo? Oye, Luis Flores dice, atención con Luis Flores. A mí se me da vuelta el paraguas con el viento. Claro, por Dios. Oye, también nos llega un comentario de la Ruth Francia Abud. ¿Ya? Que nos dice, ¿cómo la podemos orientar un poquito para llegar desde Wynn a la clínica Vespucio? ¿Ya? ¿Cómo la podemos orientar, Ronald? Ahí te veo que estás con un mapa. Estoy buscando al tiro la información acá, clínica Vespucio. Me imagino que desde acá de Wynn puede llegar en la metro 81. Ah, pero eso, ¿va a ir en auto o...? Mira, el acceso sur, ¿por qué? Exactamente. Si va en locomoción pública, en Migros, por ejemplo, metro 81 y esa la deja justo en el Mall Florida Center, me parece, o en el metro 14. El Mall Vespucio. Y ahí va a estar cerquita la clínica. Si va en un vehículo particular, se puede ir en dirección a Alto Jaüel y tomar ruta acceso sur. Luego, tirar al fondo, al fondo, al fondo y le va a arrojar después Vespucio hacia el oriente y hacia el poniente. Ahí tiene que ver hasta dónde, por supuesto, tomar el desvío. Así que ahí tiene bastante información. Y si no, poner solamente el Waze, el Google Map, por supuesto, ahí para que la arroje en una buena dirección. Ahí nos dicen también metro 81 y ahí llegar a la plaza de Puente Alto y luego tomar el metro. Y ahí llega a la clínica. Exactamente, así que... Oye, la derecha hace una pregunta, Jocelyn. ¿Qué pregunta? ¿Y cómo estaba el tocomple con ají? ¿Picó dos veces? Picó dos veces, señoras y señores. Así que usted en tu casa, haga la prueba y coma ají que le va a picar dos veces. Una cuando entra y la otra cuando entra. Oye, tenemos una imagen para sacarle pica a la María Garrido. Ya, va a montón. Mira, así está la comuna de Huín en estos momentos desde las alturas. Oye, qué bonito. Maravilloso. Maravilloso, mira. Y al fondo, al fondo, al fondo, podemos ver nuestra majestuosa... Montaña. Montaña, cordillera. Allá y podemos ver la carretera igual, que hay harto tráfico de vehículos a esta hora de la tarde. La gente está regresando desde su trabajo, mira. Podemos ver ahí cómo está la carretera Ruta 5 Sur. Oye, allá podemos... ¿Qué podemos ver allá en la carretera? Ahí está la carretera, ¿viste? Ahí, enfocamos, enfocamos. Ahí va. ¡Oh, me sacaron el auto! ¡Oh, me sacaron el auto! ¡Oh, me sacaron el auto! ¡Oh, no! Allá va, allá va. Allá va. ¡Oh, y devuelve el auto, CTM! ¡No, cómo es, Ronald Cueva! ¡Corro, te pillo! ¡Ah, se está nublando! Se nubló, se nubló, se nubló, chiquillos. Se nubló, así que no salgan de su casa porque está todo nublado. Oye, y ya con esta hermosa, hermosa imagen de las alturas de la comuna de Wynn, nos estamos despidiendo una semanita más, por supuesto, junto a ustedes el matinal de la tarde con la Jocelyn Lira y quien les habla, por supuesto. ¡Ronald Cueva! Así que que tengan una gran jornada de tarde, día, viernes, por supuesto, también que tengan un gran, gran, gran fin de semana. Oye, que estén muy bien, cuídense harto, disfruten del día, de la tarde que queda y el sábado y el domingo, disfrútenlo. Muchas gracias por acompañarnos a diario, por supuesto. Nos vemos, que estén muy bien y nos vemos el lunes. ¡Hasta el lunes! ¡Chao, chao! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes!